¡Gracias! 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 para que nos quiera los abuelos que nos darán que se avanza unidades y que quede unitarios para llegar a su mano que sigan los ojos ¡Chino! 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 ¡Vamos, vamos a jugar al maestro! ¡Armando Sevilla! En las minas están... ¡Oscar Milano! ¡Lalo Yaza! En la batalla... ¡En la batalla está Ramón! ¡Ramón Escaro de Vida! ¡Vamos! ¡En la batalla está Ramón! ¡Ales! ¡Ales está Ramón! En las violinas están... ¡En la batalla! ¡Ales está Ramón Escaro de Vida! En buenas, en la palma. En el bajo, en el bajo, en el bajo. ¡Charles, en el bajo! En los gritos, en los gritos está mi mamá. Mi mamá, ¿dónde ha sido ahora? ¡Mach production! ¡La Hora de la Banda! ¡De todas la nación esta noche! ¡Ah! Imagina, andrá para tu appalleta, la camarada corporais, ¡感覺ões blancas, 64. ¡Aleas, tios! ¡Aleas, tios! ¡Aleas, tis de México! ¡Gracias! 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 ¡El más importante tipo de todo este finche de su mano! ¡Los gaceros de esta finche música realmente existen! ¡Las muchas bombas lo baronean! La rosa fue a los cabellos de 45 años, y los que les mandó a la tierra. Vamos a ir a la rama, a la chica de la noche. La guerra en la zona se creerá. Incluso algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto cuídate, y que te lo diga Dios. A la rama, a lo que les diga Dios. La tierra robando se encuentra. Incluso algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto cuídate, y que te lo diga Dios. A la rama, a lo que les diga Dios. ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!